El buque oceanográfico Simón Bolívar, producido en Colombia por Cotecmar, en alianza con la Armada Nacional es fundamental para hacer la protección de nuestros océanos y será pieza fundamental para la nueva campaña de Artemisa Navarro. Este buque oceanográfico permitirá ejercer soberanía, proteger el medio ambiente y proteger esa nueva meta que tenemos de acuerdo con los propósitos globales de Colombia, de proteger su medio ambiente, de proteger nuestros océanos porque tiene capacidades de investigación oceanográfica, será fundamental. El medio ambiente se protege no con cuentos, se protege con buques en los océanos y Colombia ha producido su buque, el Simón Bolívar que lo va a poner en el medio ambiente. El medio ambiente se protege no con cuentos, se protege con buques en los océanos y Colombia a funcionar para darle servicio de protección, seguridad e investigación a los océanos de Colombia.